Pues sí, que no te veía, dejo final. Vaya, ¿ya estás grabando así o qué? Sí, para más seguridad. Hay bastante gente que dentro del grupo de Máquinas de Escribir ha comentado que no podía a estas horas y que querían la grabación. Con permiso de Miquel Santiago, pues la publicitaremos, ¿no? A través de Bebe Casa Sorico. Más bien de Sosoy Cotarra, del canal de Sosoy Cotarra. Sosoy Cotarra, exactamente, sí, de la web oficiosa. Eso es. Llego ese ruidito que hace, no sé, como una voz gutural de grabar y digo, coño, alguien está grabando. ¿Qué tal por lo demás? Todo bien. Llego, ¿qué tal? Bien. Bien. El miércoles, ¿no? ¿Cuándo es el jueves? El miércoles nos vemos. No sé, tengo apuntado el... Estás aquí ya, ¿no? Sí, sí, estoy, estoy. De momento sí, pero con unas ganas de tirarme otra vez, impresionante. Ya, agobriente, agobriente es esto. Es que acabo de venir de andar y lo de la mascarilla es que lo llevo fatal, ¿eh? Fatal. Y todos los que tenemos gafas encima, es que es un problema. En cuanto se te mueve un poco y se te empieza a empañar lo de las gafas y es un peñazo impresionante. Pero ahí el truco está en ir a andar con un bocadillo que en vez de masticarlo lo lamas, así. Sí, yo como uno que conozco aquí que va con un cigarro de estos falsos y va todo el rato con el cigarro y con esto. Le digo, es que vas haciendo verdaderamente el payaso, vamos. Eso es una soberana gilipollez, ¿no? Pasa que, claro, cuando estoy allí, como estamos en zona rural, en el momento en que sales ya de lo que es pueblo, por llamarlo de alguna manera, pues ya no te obligan a tener que llevarlo porque estás, digamos, en el campo, ¿no? Y claro, eso es una pasada, sobre todo para ir a andar y practicar deporte. Es algo que, bueno, es invalorable. Que, bueno, me parece que ya lo estamos empezando a valorar, ¿no? Esto de llevar la mascarilla, que es la marinera, ¿eh? Y aquí, a subir las cuestas, yo subo. Hola, Diego, Egunon, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel, buenos días, Egunon. Hola, buenos días. ¿Qué tal tiempo tenemos por Jaén, Diego? Buenísimo, primaveral. Bueno. Y la subida de temperatura, pero creo que ya el lunes cambia la cosa. Sí, aquí, fíjate, nos cambia ya mañana, o sea que tú tranquilo. O cambia antes, ¿no? Sí. Aquí vamos como, en el tiempo vamos como con Canarias, cuando es para malo. Un día antes. Pero no hace nada de frío en la calle. Bueno, hombre. Ya, vamos. Muy bien. No he tenido que duchar porque venía sudado, o sea que... Sí, ha subido la temperatura, se notas, ¿eh? Diego, nos tienes que poner en contacto con alguno que tenga ahí una de estas de aceite, para que nos patrocine una de las sesiones y nos venda aceite barato, pero buena calidad, ¿eh? Por lo que me explicas qué es lo que hay que hacer para yo saber más o menos cómo le tengo que atacar. Tú le llamas y le propones, ya está, no pasa nada más. Que así es como le hemos pillado a Miquel, aquí te pillo, aquí te mato. Así que... Así que... Pero bueno. Es un aceite bastante menor, por supuesto. Pero el aceite es una calidad fabulosa, sí. ¿Y ese qué lo recogen? ¿Con máquina así, haciendo así al árbol o a mano? Bueno, ya se emplea ya mucho maquinaria, sí. Pero vamos, normalmente seleccionan la finca, seleccionan también los árboles. No es como luego cuando empieza en diciembre que la cogen toda, en fin, toda, ¿no? Y están utilizando ya maquinaria. Ya a mano de obra, simplemente ya utilizan barredoras o sopladoras. La van juntando, agrupando en mantones que tienen en el suelo. Pero los del árbol utilizan ya lo que se llaman variadoras. Pero, vamos, funcionan con... Son eléctricas, funcionan con gasoil. Y aunque también tienen que tener mucho cuidado porque se trata de que no contamine, porque ese aceite tiene que tener unas cualidades muy específicas. Bueno. Pues ahí. Luego se lo vendemos a los italianos que nos lo embotellan y nos lo venden más caro. Bueno, ya está. Aquí ya se están espabilando después de muchos años. Ahí nos cuantos como... Nosotros tenemos, vamos, colaboradores de SECOP y que es aceite de Castillo de Canena, que es un aceite extraordinario, vamos. Y luego también hay otro que se llama también Cortijo Espíritu Santo, que es un asesorado nuestro. Y ellos ya lo venden... Bueno, este de Castillo de Canena pasa que tiene muchísima producción y vende también mucho granel, pero el aceite tiene un montón de premios internacionales y todo en base. Castillo de Canena, de todo. Todo. Y lo vende aquí en España. O sea, bueno, España, pero... O en el extranjero también, pero directamente, sin intermediarios de Italia. Ahora por internet todo el mundo lo vende. Todo el mundo vende mucho ahora. Sí, tienen tiendas ahí y la verdad que... Ayer recibí yo precisamente un correo de este de Cortijo Espíritu Santo, que ya por lo visto están sacando... Este aceite ahora premio de SECOP. Llevará una semana o así, no lleva más. Y según parece que creo que el aceite iba a ser extraordinario, vamos. Ya las primeras pruebas que habían hecho, las primeras muestras, extraordinarios. También es por un placer. Para nosotros una tostada con aceite o un tomate simplemente echándole un chorro de aceite de ese, eso es placer de Dios, por lo menos para nosotros. Vamos a saludar también a Félix, que se ha conectado, y a Juan José, que está por ahí. Muy buenas, Juan José. ¿Qué tal ha ido el verano? Se nos ha congelado. Seguimos con la misma conexión que le dejamos en mayo. Pobre. Vamos a esperar un par de minutos, que me extraña que estemos tan pocos hoy, no sé. ¿Pildo no, no? Sí, sí. Alfonso, dile que no le vemos, que solo le oímos. ¿Me veis? ¿Me oís? Oímos a alguien, pero no vemos. Juan José, te oímos, o John, te oímos. Juan José, te hemos escuchado. Juan José, te oímos perfectamente, la imagen no se refresca mucho, pero se te ve bastante bien. Juan José, no sé si me habéis dicho algo. Estaba en otra habitación en este momento. Encantado saludaros. Igualmente. bueno pues si os parece ya se va incorporando más gente luego siempre solemos estar más gente miquel no te desesperes porque estemos porque lo que hay aquí es de buena calidad te lo aseguro así que y vamos a proceder a presentarle a mí que el santiago que hay como lo veis todo joven él pues ya efectivamente es todo joven pero tiene una dilatada experiencia ya como escritor porque ha publicado ya numerosos libros que han sido grandes éxitos a esta altura de la película de películas a ver si miquel de repente nos cogen en uno de esos libros y lo llevan al cine sería ya un salto importante para para poder hacer grandes cosas bueno miquel es un portugalujo como os decía joven y bueno hoy le hemos invitado a que venga a nuestro espacio para que nos cuente un poco cómo es ese arte de la escritura creativa de la narrativa de cómo él hace las cosas que nos cuente también algunos secretillos de sus libros y que sobre todo pues que nos sirva para calentar motores para cuando podamos sacar la segunda parte de ese taller que tenemos de escritura narrativa en bebe casasoico y para que la gente se vaya se vaya bueno animando a participar de ello porque seguramente las personas con una dilatada vida tienen mucho que contar y ese contar puede ser por escrito no sólo oral sino por escrito y nos puede dar miquel alguna de las claves para para todo ello así que miquel te dejamos tus 40 minutos de que nos hables como máximo y luego abrimos un turno de preguntas para que las personas que nos están escuchando puedan puedan proceder a preguntar adelante miquel pues muchas gracias en realidad no os voy a hablar más de 30 porque quiero que haya preguntas 30 minutos y porque hay cuarto tengo otra llamada que irme justo el cuarto pero así que nos doy la chapa o salváis de una de mis chapas magistrales sólo os daré la mitad la versión descafeinada no es broma pues nada que muchas gracias a todos por invitarme gracias vosotros por vosotros y vosotras por haberos conectado hoy y efectivamente para los que no me conocéis yo soy miquel santiago que escribo libros escribo y publico novelas desde el año 2014 esta es la última se titula el mentiroso no no he venido aquí a vender mi libro pero después lo voy a intentar vender de todas maneras ya os diré cómo comprarlo no está en todas partes público con ediciones b y esta es mi sexta novela no mi quinta novela estoy escribiendo la sexta ahora mismo y bueno que me va bien me dedico a esto desde desde el 2014 exclusivamente a la a la narrativa ya había trabajado de manera antes de ser escritor a tiempo completo escribí muchísimos relatos publiqué en mi blog y antes de eso escribía canciones y tenía una banda de rock porque en realidad iba para iba para rockero cuando empecé yo lo que era escribir canciones pero bueno también escribiendo cuentos y de ahí pasé a la novela así que ese soy yo y efectivamente de portu vivido en el extranjero 10 años y después he vuelto a mi tierra al bochito que ahora vivo en bilbao y desde aquí os hablo desde bilbao entonces espera un poco porque me están entrando cositas que las voy a apagar ya está y nada pues aitor me dijo que sois un grupo que estáis interesados en el mundo de la escritura creativa que podéis tener un interés o que os gustaría que os despertase en el interés o cotillear sobre lo que es la vida de un escritor y para eso he venido yo aquí hoy en realidad sería mucho más interesante escuchar vuestras preguntas con lo cual no hablaré mucho yo para un poco para romper el hielo para daros material para machacarme a preguntas si queréis o para empezar de alguna manera esta charla suelo decir que el que el desafío de escribir concretamente una novela por bueno una novela pues es un elemento más complejo de la narrativa yo diría que no es una ficción larga que tiene una complejidad estructural y y como idea es digamos la más difícil pero se podría aplicar todo lo que digo también al relato no en el fondo en hay una bueno hay una primera percepción cuando te enfrentas a al tema de escribir que es que consideras que lo escrito es lo sagrado no es decir lo que está sobre el papel es lo que vale y yo desde mi perspectiva mi humilde perspectiva es que realmente lo que el desafío es un desafío intelectual el texto es su expresión final pero antes de tener un texto que valga que puedas publicar o que guste hay un montón de trabajo intelectual de pulir una idea o sea no se trata tanto de esforzarnos en poner letras y palabras y frases en un texto en un papel o en la pantalla del ordenador sino de pulir una idea de darle el tiempo suficiente a una idea para que se forme de una manera redonda que encaje todo perfectamente y que tenga sentido sea coherente sea atractiva y además la hemos organizado para que contándola sea sea divertida no entonces esto desde luego en el papel forma parte de ello porque es la manera en la que la vamos a transmitir pero antes del papel hay un todo un mundo intelectual que tenemos que respetar no por eso muchas veces la gente habla de la página en blanco me bloqueo bueno es que quizá no tenías la idea bien formada antes de ponerte delante de esa página en blanco no pues eso suele ser una de las razones del bloqueo otra de las razones del bloqueo de mucha gente de mucha gente que empieza a escribir es que a mitad de camino han empezado con mucha fuerza como cuando te tiras a la piscina con mucha fuerza a nadar pero en la mitad de los mil metros que querías hacer desde empieza a acabar el fuelle no a veces tenemos problemas de fe en la idea tenemos problemas de diseño bueno yo normalmente con los años y con las cinco novelas que tengo a mis espaldas la pequeña teoría que me he montado es que esto de escribir en una novela es como enfrentarte a una idea muy compleja no una súper idea y un poco por organizar el desafío yo creo que se parece bueno siempre digo que la analogía de que es como una montaña no como subir al monte primero no deberías empezar por el Everest porque lo más lo más fácil que te puede pasar es que te congeles o te pierdas en algún lado o te caigas primero porque quizá te faltan las herramientas te falta la experiencia y después te falta forma física yo cuando empecé con esto también empecé intentando algún que otro monte muy grande y me congelé no me quedé allí mi cadáver sigue enterrado entre las nieves de algunas primeras novelas que no que no logre terminar de ahí pasé a escribir relatos desde el más corto a ya cosas más largas en las que fui curtiéndome en este desafío y lentamente pues he ido teniendo la oportunidad de lanzarme a lo que es la escritura de novela que es lo que me ha terminado dando de vivir entonces yo diría que ese desafío eso eso que te que te va a congelar o no te va a congelar lo que vas a sobrevivir no vas a subir se puede digamos dividir en tres cosas que tienes que prepararte como montañero y yo lo suelo yo suelo decir que hay tres grupos de este problema se divide en tres problemas la trama lo que lo que es el fondo de la cuestión lo que se va a terminar contando la estructura y el tono entonces estas tres problemáticas son los que se enfrenta una persona que empieza a intentar narrar algo de entrada la trama si no tienes nada que contar pues no empieces no tienes que tener algo que contar tienes que tener algo de entrada que te llame a ti la atención no yo sé que todo el mundo yo me dedico a escribir novelas de suspense yo escribo novelas que son thrillers que son misterios asesinatos crímenes a mí me llama la atención todo este lado de la vida no sólo eso porque expreso yo creo que plasmo más cosas en mi novela que sencillamente un misterio hay otros niveles humanos de personajes pero principalmente a mí me llaman la atención historias intrigantes no entonces yo siempre mi punto de partida es algo que me llama la atención yo cuando escribía mi segunda novela que se llama el mal camino todo comenzó porque yo iba conduciendo un día después de cenar con un amigo en munguía y bueno me crucé con una cosa en la carretera que yo creo que era un animalillo y pedí un frenazo y bueno todo el escenario de esa carretera del mundial de entre brumas más mi frenazo de repente me hizo me tocó en la cabeza como una campanada y dije y qué pasaría si en vez de un ratoncito fuese una persona que aparece de la nada en un bosque y encima lo atropellas no entonces ese que pasaría esa esa especie de pregunta de qué pasaría si me hubiese cruzado una persona que escapaba de algo y me lo cargo no o qué pasaría si no qué pasaría si tuviésemos una pandemia qué pasaría eso suele ser uno de los de los arranques de la escritura creativa no hacerte una pregunta de pura ficción y empezar a especular sobre ella esto digamos en esto es la dimensión puramente de tramar no de imaginarnos lo que queremos escribir no es necesariamente no tiene que ser necesariamente un tema de misterio no puede ser hacernos una pregunta retrospectiva sobre nuestras vidas no decir qué pasa que me hubiese pasado a mí si en vez de hacer esto hubiese hecho esto otros es una pregunta súper humana no no sé si conocéis la película regreso al futuro que tiene ya unos añitos pero es una película que es a mí me parece me gusta mucho porque se hace esa pregunta no qué pasaría si en ese momento en aquel momento en aquel minuto de tu vida en el que tomaste un camino hubieses tomado el otro no y reflexiona a pesar de ser una novela una película ciencia ficción reflexiona mucho sobre los giros de la vida no y lo que nos hubiese pasado si hubiésemos ido por un camino por el otro no estas cuestiones hay personas a las que un ciertas cuestiones le llaman más la atención por ejemplo la la perspectiva histórica el mundo el mundo de la historia en general el mundo de la ficción de la ciencia ficción cada uno tiene sus vamos a decir sus lo que le llama la atención no lo que le inquieta no eso es lo que yo llamo esas esos chispazos esas preguntas que se quedan continuamente en la cabeza que es esto sería una buena historia esto si yo lo escribiese no tiene ser porque ser ficción pues en la biografía de un personaje del que no se ha hablado demasiado o que tú crees que debería tener prestarle más atención o una cosa propia de tu vida autobiográfica no mi madre por ejemplo que era de ese estado nos contaba muchísimas historias de ese estado era una gran contadora de historias además contaba con un con una habilidad que es muy buena para para ser escritor que es tener buena memoria y mi madre desde luego nos contaba historias del estado de su vida que pues era ese estado pero nos la contaba de una manera que eran vamos todo el mundo se quedaba quieto escuchándola no eso era la tenía la habilidad de contarla pero lo que ella le gustaba lo que le gustaba era contar sus historias de su pueblo de los personajes de su pueblo entonces esto es lo que le llamaba la atención a mi madre entonces todos tenemos que partir de esa inquietud tiene que ser algo que a ti realmente te llame no y esto es la trama la trama es empezar a crear o tener ese mundo de personajes de quién podría ser ese protagonista por qué crees que tiene que ser el protagonista tiene las cualidades de ser un buen protagonista va a viajar emocionalmente durante la novela o en el caso de una novela de misterio es el personaje adecuado para para ser el protagonista porque es el personaje que puede resolver el misterio que puede hacer mover esta narración no eso es la trama la trama consiste en digamos poner los buenos leños en la chimenea asegurarnos de elegir la manera que va a haber durante el resto de la novela que vamos que nos va a dar oportunidades como narradores por ejemplo uno de los problemas muchas veces es que a la hora de tramar elegimos mal el personaje colocamos yo he tenido algún intento de novela en la que he querido que el personaje sea un chico que no tenía nada que ver con la pues con el misterio estaba ahí casi de prestado me hacía mucha gracia el chico pero en la mitad de la novela me he quedado parado porque no tenía manera no tenía oportunidades el personaje de mover la historia no tenía acceso a la información no tenía razones ni motivaciones para vincularse al problema de la novela y entonces lentamente desde la óptica de ese protagonista la historia se me ha muerto en las manos no eso suele pasar ahí es donde realmente con los años te vas dando cuenta de que te tienes que hacer una serie de preguntas no primero si has elegido el protagonista correcto para ese conflicto parece el problema que también te has inventado si el problema tiene suficiente mandanga como suele decir yo tienes claro desde la perspectiva un escritor de misterio no si las apuestas son altas en la historia es una historia intrigante es una historia apasionante pues a veces también depende un poco de cómo la cuenta es pero es cierto que en la cuestión de fondo de una historia que puede ser romántica o que puede ser histórica o que puede ser un thriller siempre debería existir en una amenaza una amenaza mortal y aquí me vais a decir pero cómo me dices que tiene que existir una amenaza mortal en una historia romántica bueno en una historia romántica se parece mucho a los thrillers porque la muerte no tiene que aparecer sencillamente de manera física como amenaza puede ser una muerte psicológica puede ser una muerte es pública como que una persona la encierran en la cárcel o que lo defenestren o que lo humillen y que hay diferentes formas de amenazar al personaje y esa tensión central de la historia ese conflicto que siempre se habla en los talleres de escritura del conflicto en realidad básicamente es una tensión es un fuego que flamea con fuerza lo que hace que la historia tenga interés no nadie le gustan las bueno nadie le gusta o nadie se siente demasiado atraído por alguien te cuenta que todo le va bien no cómo te va pues perfectamente el chico me va me va maravillosamente vamos que aburrido eres oye voy a buscar el que me cuente un problema que tenga un poco de intringulismo y eso es lo que nos atrae como humanos no esa parte cotilla de nosotros con lo cual tenéis que elegir un buen conflicto yo creo que para intentar contar una historia incluso las que me contaba mi madre de ese estado como ya era buena contadora de historias siempre se buscaba un buen problema que resolver en sus anécdotas no por ejemplo hablaba de lo difícil que era conseguir ropa y como antiguamente pues se ibas a las tiendas de telas y tenías una costuna una costurera tal pero ella toda esta trama de personajes de lo difícil que era conseguir ropa lo narraba de una manera que había un problema que resolver no pues una primera comunión que no íbamos a llegar a tiempo esa es la manera que tenía mi madre de hilar sus historias para que tuviesen emoción para que de alguna manera aunque nos estuviese contando un hecho cotidiano tuviesen emoción esto es un poco la trama no después existe la estructura que es la otra dimensión que te vas a enfrentar casi a la vez no como ordenas los acontecimientos de tu historia para que os deis una cuenta de la importancia de estructura dos ejemplos muy rápidos un chiste cuántas veces habéis arruinado un chiste pues casi casi todo el mundo hemos arruinado alguna vez un chiste no y normalmente porque es porque hemos fallado en la estructura hemos contado demasiado o demasiado poco se nos olvidó dar un detalle en el momento correcto hemos alargado una parte eso es la estructura no como en qué orden y cómo dosificamos la información de esa historia que tenemos en la trama no la trama digamos que sería todo en los camerinos y los bastidores de nuestro teatro donde están todos los actores vestidos todos los decorados y la estructura sería el guión en el orden en el que van saliendo para provocar un efecto u otro en la zona que está leyendo o viendo la obra que estamos creando no entonces otro ejemplo para que os hagáis una idea de la estructura así rápida sería por ejemplo caperucita roja no si yo de ese si yo desestructurarse caperucita roja para conseguir diferentes efectos caperucita roja es un cuento que yo creo que no hace falta contarlo no sabe todo el mundo es un cuento muy antiguo que puede considerarse dentro del género del suspense porque pues porque es un cuento que está estructurado para generar un sentimiento de incertidumbre de ansiedad sobre lo que le pasa caperucita no sabemos que le engaña el lobo luego llegantes prepara la trampa y caperucita llega entonces el público sabe que el lobo es la abuela y entonces tú ya bueno nosotros que somos un poco más mayores no nos asustamos pero un crío si lo cuentas bien estará mirándote con los ojos bien abiertos porque está esperando la trampa no ese es el suspense no has creado las condiciones para que el público esté asustado por lo que está a punto de venir no lo que está a punto de pasar volviendo al tema del símil de la muerte está a punto de ocurrir la muerte eso es cuando el suspense pero sería muy diferente si la muerte haya ocurrido imaginaros que el cuento caperucita roja empieza con que hay una llamada a la policía de los bosques llegan y en la cabaña hasta que producir roja muerta no eso el muerto el muerto ya ha pasado ya estaríamos ante un misterio por ejemplo la sensación o lo que vamos a crear en el lector es la intriga vamos a decir qué ha pasado aquí vamos a reordenar este puzzle vamos a resolver este enigma vamos a recorrer los pasos hacia atrás no eso sería un misterio y quizá un thriller o una novela de acción sería si el leñador de toda la vida del cuento empieza la novela en que el leñador está talando el árbol y yo escucho unos gritos y llega allí y se encuentra una escena lantesca de un lobo intentando comerse a una niña y lo mata con el hacha no eso es una novela de acción entonces para que veáis que son tres mecánicas para estructurar la misma trama para presentarla desde un momento diferente y organizar la demanda diferente para conseguir diferentes efectos bueno pues esto es un poco por detallar rápidamente sin que se me escape muchísimo el tiempo a qué le llamamos estructura no cómo organizamos todo eso que ya estaba escrito sobre el papel en unos grandes resúmenes teníamos personajes y tal pero en qué orden les damos paso vamos a generar diferentes sensaciones me ha dado cuenta que me dejó en el tintero una cosa sobre la muerte como conflicto central en la novela romántica me vais a perdonar que lo rescate porque no quiero dejaros con nada con la promesa sin cumplir de cómo se explica que la muerte esté presenta por ejemplo en una nueva romántica bueno las historias de amor en ese sentido son verdaderos thrillers de hecho si miras las estructuras hablando de la estructura de un thriller se parecen mucho porque en una estructura normalmente suele haber se suele decir los tres actos de aristóteles que se plantea se juega el nudo central del conflicto y el desenlace por ejemplo uno en por no entrar mucho pero hay muchísimas teorías sobre la estructura narrativa justo justo al final de casi todas las historias que tienen esta estructura aristotélica hay una cosa que se llama el reverso donde es que por ejemplo si estamos hablando de un de una novela de acción o de un misterio el detective o el héroe no lo consigue es que no lo va a conseguir es que está en lo más bajo no no es como si justo al final al final de la resolución el tío cae y en muchísimas novelas románticas en muchísimas películas románticas pasa lo mismo justo al final no va a conseguir el amor no va a caer en los brazos de la muerte psicológica no va no va a conseguir el objetivo que que es conseguir el amor esto tiene mucho que ver y me ha parecido interesante hablarlo con el tema del arco de los personajes y las estructuras clásicas de las historias no me quiero enrollar súper mogollón porque son menos cinco ya dios mío como hablo pero para que os hagáis una idea de la importancia de la estructura y que no es ninguna cosa baladí hubo un mitólogo llamado joseph campbell en los años 60 que escribió un libro llamado el héroe de las mil caras que hoy en día es un es un gran tratado sobre la estructura de las historias que es el libro de cabecera de muchísimos guionistas tanto en hollywood como en todo el mundo este tratado de mitología universal en este tratado de mitología universal el joseph campbell lo que trataba de establecer es que hay una estructura común entre todos los grandes cuentos mitológicos de la humanidad sea todo lo que la humanidad produce como cuentos desde los tiempos de la comunicación oral se ha estructurado de una forma parecida y joseph campbell hacía un cruce de este de este símil de estos patrones que encontraba tanto en cuentos de la mitología azteca como como en la iliada y como en otros otros tradiciones orales de otros países hacía un cruce con las teorías psicológicas de karl jank bueno esto es un esto es igual un poco sesudo pero para que os hagáis una idea el corolario de este hombre es que las historias surgen iguales en todos los humanos porque en realidad las historias son una plasmación de la vida y como plasmación de la vida de la juventud de la adolescencia de la pérdida del padre del reencuentro psicológico con ciertas cosas tienen una estructura porque son humanas entonces lo mismo que la vida de un hombre un hombre nace y muere de las mismas formas aquí en la india una historia tiende a ser igual también porque es una plasmación de la vida y esto está muy relacionado con una última cosa que voy a decir sobre las estructuras que es el arco de los personajes una de las cosas que nos gustan de las historias además de que haya un conflicto que resolver como hacer un vestido de comunión encestado de los años 50 o resolver un caso de asesinato aparte de ese conflicto formal una de las cosas de las que los humanos disfrutamos desde los tiempos de las hogueras cuando se contaban los cuentos alrededor de una hoguera es deber transformarse a un personaje de que un personaje tenga un arco una persona que aprenda algo en el transcurso de la historia en la teoría de joseph campbell que este hombre elevó un diagrama que se llamaba el viaje del héroe o el monomito que está lo podéis encontrar en internet si os interesa él decía que el héroe tenía un viaje de 12 etapas salía de su pueblo conseguía la odisea clásica no conseguía superar las barreras de sus de sus conciudadanos que decía no te vayas a ninguna parte de ahí fuera hace mucho frío el tipo emprende el viaje encuentra una bruja le ayuda le da un amuleto en el centro de su viaje se transmuta se transforma se llama el estómago de la ballena la fase porque por la aparición muy sólita de un montón de ballenas en un montón de cuentos mitológicos y después llega a ese reverso del que os he contado que muchas películas lo tienen y logras digamos ahí es donde se enfrenta definitivamente a sus grandes miedos que lo hace desde luke skywalker a superman en muchísimas historias termina resolviendo el problema y volviendo a un mundo normal diferente él cambia transforma su mundo no entonces este arco de los personajes es otra de las cosas a los que los escritores solemos atender porque digamos que es uno de los ingredientes de las grandes historias no estos personajes que aprenden algo por ejemplo por daros un ejemplo así famoso la mujer de memorias de áfrica la personaje de memorias de áfrica que comienza su novela diciendo yo tenía una granja en áfrica es una persona es una mujer que comienza la novela en un determinado vamos a decir lo que se suele decir contándose una mentira que es que yo puedo poseer todo lo que quiera y que todo lo que poseo es mi vida y se niega a darse cuenta de que de que bueno pues que en la vida lo vamos a perder todo que es lo que se termina contando en memorias de áfrica va a perder a su amor y va a perder su granja esa granja de la que termina hablando de la que comienza hablando al principio la novela el viaje de ella en esa novela en memorias de áfrica es perderlo todo y darse cuenta de que la vida es así de que no hay solución de que todos nos vamos a ir por el mismo sitio no entonces esto que no se cuenta que no se explica que el autor desde luego jamás te lo va a enseñar es otro de esos grandes ingredientes esas grandes columnas vertebrales de las historias en las que nos gusta ver transformarse a los personajes y no sólo para bien no sólo tiene que ser un personaje un aprendizaje positivo puede ser un aprendizaje negativo por ejemplo en el padrino michael corleone comienza queriendo ser un americano normal pero termina comido por la mafia por su familia y termina convirtiéndose en el padrino no es un viaje de corrupción como el de dar vader hay un montón de ejemplos de transformaciones que a los humanos los que consumimos historias nos gusta observarlas y es uno de los entretenimientos de que nos producen las historias y por eso nos gusta verlas una y otra vez además mucha gente dice porque vemos las cosas una y otra vez porque relemos el mismo libro porque nos gusta verlo no hay un disfrute solo en el hecho de compartir esas emociones como por ejemplo yo que me veo tiburón todos los años aunque sé cómo termina pero me encanta cómo se plantea la historia no bueno estoy terminando porque quiero dar paso a vuestras preguntas he hablado de dos dimensiones que son la trama y la estructura y después definitivamente por dar un repaso muy rápido al tono el tono es la parte mágica de la historia es realmente aquí es donde entrar la magia que tengas escribiendo y contando tu historia el carisma que tengas contando la historia y llamando la atención todos sabemos que hay gente que tiene mucha gracia contando chistes y hay gente pues que es lamentable no y eso es porque igual pues le falla el tono el carisma del contador de historias que es algo que se me es una mezcla entre ser un gran actor de tener muy poca timidez para lanzarte a contar cosas de ti mismo no meter tus propios ingredientes en el relato para hacerlo más más calentito y más personal y que la gente detecte esa originalidad esa frescura que es lo que al final le atrae de un contador de historias no después el dominio del lenguaje la riqueza del vocabulario y otra serie de bueno de técnicas y de experiencias en el puro texto es lo que van a producir que lo que escribamos además de tener una trama muy interesante una estructura apasionante unos personajes que nos que nos atraigan además no le pongamos obstáculos al que está leyendo para transmitirle de manera cristalina transparente sin manchar lo que queremos contarnos y ahí está la magia del texto que no mancha que no es sucia que es más quitar que poner y ser económico y a utilizar la palabra certera y el párrafo correctamente no estos tres problemas son a los que se enfrenta alguien que quiere escribir no es nada trivial la verdad que cuesta mucho tiempo bueno hay gente genial al que le cuesta muy poco gente a la que le cuesta más a mí desde luego me sigue costando pero estos son básicamente los tres problemas que yo creo que en un taller de escritura creativa nos van a ayudar a desentrañar los nos van a ayudar a detectar que en qué orden deberíamos o podríamos enfrentarnos a este a esta súper idea que es escribir algo tan sencillo ya digo como lo que nos contaba mi madre no cuentos de su infancia en ese estado pero para hacerlos emocionantes divertidos pues ahí está la técnica de la escritura creativa no y ahora como son la una y tres por lo menos aquí en mi ordenador y sé que además vais a preguntarme un montón pues os voy a dar paso a vosotros encantado de vuestras preguntas muy bien pues muchísimas gracias michael ha sido muy interesante ya me has destripado memorias de áfrica que no tenía leídas así que no me la voy a leer pero bueno yo estoy ahora y es totalmente cierto con el mentiroso y es verdad que las críticas que aparecen sobre él son hasta luego vego ya nos vemos son 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 reales es decir te atrapa te atrapa muchísimo y hay este fin de semana que viene frío y lluvia seguro que que lo termino sin ningún sin ningún problema pero así que no me de los destripes bueno a toda la gente que la tenemos por aquí que la tenemos además bastante en negro no sé por qué hoy nos estáis dejando ver no sé si no estáis peinaos o qué pero abrimos el turno de preguntas y ahí les ponemos a mí que la que nos responda alguna pregunta bueno igual una primera pregunta por romper el hielo también quería preguntar a mí que el santiago que no le había leído estoy ahora con esa con el mentiroso la quinta pero cómo fue eso de de tener un éxito inicial bastante importante no eso cómo se vive cómo se lleva la última noche de tremor y además creo que anoche coincididos en portugal y te he estado viendo ahora el facebook con isidro vidal que es un buen amigo y músico que creo que conoces no es así y educador jubilado claro nada más gracias cómo se vive y gracias también por ese tercer elemento el tono que en el taller que hemos hecho algunos y nunca lo había visto también reflejado y también descrito el tono que creo que es crítico que es esencial para el éxito hay quien lo tiene que no gracias pues muchas gracias por la pregunta también si estuve en portugalete y sidro creo que sí que es pero siempre tengo un lío de caras cuando estoy en porque sí pero sí fue genial lo de portugalete la verdad es que lo suelo hacer con música en directo también es una presentación que todos los años hago que portugalete siempre me invita son súper amables y siempre voy allí y montamos una buena fiesta y sobre cómo el tema del éxito bueno a mí el éxito el éxito desde luego es un éxito es un éxito para para mí fue un éxito lograr publicar yo creo que la mejor tarde de mi vida fue cuando recibí la carta de un agente literario que se interesaba por mí por mi novela de a partir de entonces me ha ido muy bien pero el primer gran momento fue aquel que además me acuerdo que estaba en ámsterdam tomándome unas cervezas con unos amigos y no casi nos vemos el bar esa noche para celebrarlo fue una gozada y después desde luego bueno me pilló con ya con una edad que te puede pillar mucho antes ya tengo que había intentado el mundo de la música con bien además de una manera potente grabando y haciendo todo lo que hay que hacer pero no me había salido bien y después me metí bueno hice varias cosas porque bueno pues he sido un tipo variopinto también hice un videojuego viaje por el extranjero y un día me dio por escribir y empecé a escribir pues en mi blog para 14 amigos como estamos aquí hoy pues más o menos una veintena de personas que me leía yo vivía en dublín y ahí me curtí un poquito y lentamente me fui dando cuenta pues de que bueno de que no lo hacía mal de que era entretenido después tuve un primer pelotacillo por llamarlo alguna manera con un relato que publiqué en estas plataformas de ebooks que se llamaba historia de un crimen perfecto esto digamos que tuvo el timing correcto también porque fue cuando comenzaban las plataformas de libros electrónicos yo enredando como me dedicaba al mundo de la programación de software pues enredando por ahí encontré una herramienta para publicar en muchos sitios a la vez y bueno tuve suerte en muchas cosas también el texto era bueno y desde luego fue un bombazo porque llegó incluso estar en las listas de libros más vendidos de eeuu en lenguaje en castellano total que eso hizo parpadear a unos agentes literarios que se llaman scouts literarios que son como pues ojeadores que están por el mundo mirando quién gana premios y quién quién publica cosas relevantes en internet y esto es un scout literario josé amat me escribió me encontró y me dije que estás vendiendo aquí en eeuu y tal y yo pues le dije que bueno pues que había tenido esa suerte y tal pero que no tenía no tenía nada más dijo bueno pues te voy a poner en contacto con un agente que era verna acción y este hombre ya pues me insufló muchas esperanzas me dijo no tienes que escribir una novela con los relatos está bien pero no vas a es muy difícil abrirte el camino en españa con relatos venga ponte con una novela pero claro yo con la energía de que te produce una cosa así pues por aquel entonces ya vivía en los países bajos me encontré un trabajo a media jornada y me puse a escribir por las tardes y terminé tremor beach que me costó dos años aquello fue un parto porque desde luego la primera novela no es nada fácil tienes un montón de problemas pues de todo lo que os he contado desde trama que te sobra desde que no has elegido bien determinadas cosas estructura que no sabes muy bien cómo plantearla bueno pues a costa de ser un cabezón llorar mucho sobre toda mi novia que me lo leía y me daba muchísimas notas porque es muy buena lectora que es uno de los grandes consejos que le doy a todo el mundo cuando me preguntan un gran consejo tener un gran lector no no le no hace falta tanto un gran escritor si tienes un amigo escritor bueno pero los escritores nos vamos a intentar inmiscuir en tu obra sabes yo si me enseñas tu relato te voy a dar la perspectiva de un creador y no es la buena la buena es la del lector porque el lector lo disfruta pasivamente y te dice me ha gustado no me ha gustado así que buscarlos un buen lector eso es un consejo que sí que le doy a todo el mundo en mi caso es mi novia y bueno mi mujer y nada pues ella entre ella y yo mano a mano muy con muchas noches de cenando y amargándole la cena con mis problemas y mis paranoias conseguí sacar tremor beach y tremor beach que bueno la gente no me había prometido nada el tipo la representó que es de esta tarde que os he hablado que nos cogimos una borrachera de la guay en ámsterdam y después además tuvo bastante buena puja en el mundo editorial hubo varias editoriales que se interesaron eran los tiempos no sé si recordáis de joel dicker de la primera de joel dicker que triunfó mucho y bueno ir a rebufo de determinadas cosas a veces ayuda y yo creo que me ayudó sinceramente aparte yo creo que la novela es buena pero bueno ayudó a que a una editorial apuesta porque aquí lo difícil es entrar en determinada apuesta sin ningún dato de ventas previo a ti salir con fuerza es una cuestión de que el editor diga bueno este libro se parece a este otro o yo creo que ahora mismo hay mercado para esto y vamos a poner dinero aquí los editores están como jugando a la ruleta no tienen muchos títulos van haciendo sus apuestas y hacen como brokers no están ahí viendo lo que funciona le meten más dinero o le quitan el dinero y en mi caso pues tuve una apuesta media buena salí salió bien la apuesta porque encima vendió con lo cual pues entras entras muy bien y como bien decía perdón que no me quedo con el nombre michael a michael si eres michael que te he visto sí sí como dice decía michael pues eso fue un éxito que desde luego hay que aprender a gestionarlo yo creo que me pido en una edad que ya tenía un poco la cabeza más amueblada y logré más o menos llevar el barco a través de la tempestad pero era una tempestad porque pasas de ser una persona que escribes a la sombra que yo escribía por como escribís vosotros escribís en tu casa o en un café para ti con el vamos a decir con el plácito de la duda a la sombra entonces tu propio juzgado fue tu propio jurado a pasar a tener muchos ojos o sentir que tenías muchos ojos con la realidad es una sensación subjetiva no es una carrera psicológica la verdad de esto de empezar a publicar tienes que pasar por varias etapas yo por lo menos he pasado por un montón desde la confianza excesiva a la autoestima a naufragar a nivel de autoestima yo creo que conseguir un punto medio en el que bueno pues con prudencia pero crees en ti no estás ni más arriba ni más abajo de lo que te mereces y yo creo que ahí es donde cuando te empieza a dar igual absolutamente todo por ejemplo con el mentiroso os puedo contar que yo no creía mucho en el mentiroso a nivel de ventas y ha sido posiblemente de las que más está vendiendo de todas las que he publicado no confiaba mucho en que iba a gustar tanto y lo que he aprendido con el mentiroso es que no tengo que confiar en lo que yo confíe básicamente que va a pasar lo que tenga que pasar pero digamos internalizar esta esta sabiduría como todos los que estáis aquí sabéis pues nadie aprende en cabeza ajena que tienes que ir dando tú los golpes y ir aprendiendo y entonces ahora mismo estoy escribiendo en un estoy en un momento en el que estoy muy tranquilo escribiendo lo siguiente y ya veremos lo que pasa y aprenderé otra cosa con la siguiente novela seguro más pero muy bien eso es juanjo había pedido la palabra y va a ser sí y también tenemos ahí a patricia lo de juanjo ya estoy temblando porque el juanjo con las preguntas a ver si conseguimos escucharle juanjo adelante bueno no seguimos como siempre juanjo te vemos medio congelado pero es que no te llegamos a oír ya lo siento vamos a darle paso a patricia a ver si puedes arreglar lo de la conexión para que te podamos escuchar patricia adelante sí ah vale bueno encantada de verdad de saludar a todos y bueno agradecer que me han invitado a esta conferencia porque ahora mismo es que estoy flipando hace poco descubrí tu libro y descubrí lo que es el hombre de las mil caras y tal y lo tengo ahí para leerlo porque yo tengo no es que sea un problema pero bueno puede ser para mí ahora mismo sí que tengo dos novelas escritas tres novelas escritas de ordenador y una mano porque yo soy de escribir todo a mano y anoche mismo no me podía dormir porque hice una estructura de una novela negra porque a mí me encanta la novela negra no podía dejar de pensar hasta tuve hasta miedo y todo entonces lo escribí y entonces mi pregunta es que yo quiero ponerme a escribir novela porque para mí es bueno de momento es que respeto muchísimo a las personas que escriben novela pero llevo escribiendo desde muy chiquitita y para mí es como un reto porque escribo relatos tengo dos libros de poesía he publicado tengo como un tocho de libreta que me llega por el ombligo que me conoce no escrita a mano y y eso es un handicap para mí llegar a escribir la historia y llegar a plasmarla y sentarme en el ordenador a decir venga patricia ponte entonces para mí escucharte hoy ha sido como un regalo y digo no puede estar pasando entonces mi pregunta es es duro como ha dicho escribir la primera novela pero yo quiero empezar quiero empezar a hacerlo pero estoy súper perdísima perdísima bueno eso es normal no nada pero tú ya has escrito bastante sí sí llevo escribiendo desde que tengo cinco añitos y escribí tengo muchísimas publicaciones tengo dos y bueno escribo bueno hice la carrera de maestra escribo muchísimo diariamente de todo pero claro lo que necesito es plasmarlo porque cada vez escribo más y cada vez escribo más y leo más pero no quiero pues tampoco publicarlo en las redes por ejemplo en instagram no que acabo de darte una solicitud porque creo que se está estoy perdiendo esa esencia que quiero dar que quiero publicar que quiero que salga de otra forma no que que ahí es donde a lo mejor nos equivocamos ahora con el momento de frasecita mini blog mini historias yo que sé a lo mejor es el momento en el que vivo que tengo también un blog que en fin de todo he hecho no considero ya como has dicho que al principio sigue al principio y me lee mucha gente al principio el blog me servía y tal pero ahora ya no me sirve no sé es una si te logro entender tú básicamente un poco sabes lo que es escribir y una cosa que hábito para ti sí pero igual lo que lo que necesitas es poder estructurar una historia para abrirla y cerrarla en forma de relato de novela en forma de novela porque de relato sí de relato tengo relato escrito y tal pero en forma de novela es como que tengo en una doscientas y pico página en otro tras doscientos y pico tengo seis libretas enteras escritas también con una historia y anoche me vino otra historia y anoche parece que como la estructuré pero necesito eso necesito como empezar o como ahí es donde la estructura es tu amiga la estructura es una cosa que a los escritores les le bueno a muchos escritores les echa para atrás cuando cuando se lo comentas por primera vez porque es como estructuras a mí yo soy absolutamente original yo yo no necesito ninguna estructura yo soy un escritor original tengo mis propias ideas y no voy a copiar desde luego no voy a copiar a nadie más no entonces esto es un yo tengo que decirte que yo era así también yo cuando leí la primera vez algo sobre una estructura dije esto no es para mí tío yo tengo mis propios para mí tampoco eso es pero el rollo es que como te comentaba antes un poco a través de la antropología no hay a través de entender que las historias llevan a mucho tiempo que llevamos muchísimos miles de años produciendo historias y consumiendo tanto el hecho de contar una historia como consumirla es un acto de como comer de vivimos te agradecería a alguien que apague el micro porque ahí hay ruido y entonces lo que quiero decir es que sí que tenemos que tener cierta vamos a decir cierta sensibilidad para darnos cuenta de que no vamos a escaparnos demasiado de las estructuras clásicas cuando escribimos no y que realmente no es o sea realmente la originalidad de un autor posiblemente estará más en su tono en el tema que elige en la manera en que diálogo en sus personajes y que una autora normalmente lo que va a hacer es ni que perdona es el es desde la misma cámara de patricia la que está produciendo ruidos por eso no la hemos cortado a ella porque está interactuando contigo vale 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 no pasa nada el rollo es ese no es decir darnos cuenta de que de que de las estructuras realmente no te puedes escapar mucho porque como decía joseph campbell a quien me gusta recordar una y otra vez pues son expresiones psicológicas de lo que es la vida humana y la vida humana realmente no ha cambiado tampoco demasiado en 3000 años no seguimos naciendo seguimos creciendo aprendiendo y llegando a la adolescencia llegando a la edad adulta llegando a la vejez y muriéndonos entonces las estructuras de las historias si las que las imaginas como la vida de un hombre pues no tienes que enfrentarte a ellas guíate de ellas utilízalas a tu favor no coge tu coge una estructura clásica como como la de aristóteles y bueno mira voy a escribir una novela de 80.000 palabras vale pues vamos a poner 100.000 para que me salgan las matemáticas mejor mira a los en las 30.000 palabras tengo que haber conseguido esto esto y esto presentar a mis personajes principales presentar el conflicto tengo que haber conseguido explicar el mundo normal de mis personajes de dónde cuál es el punto de partida de mi personaje cuál es su problema no pues por ejemplo si estamos hablando de un personaje que es un egoísta y en durante la novela va a conseguir dejar de ser un egoísta pues bueno ya en el 30 por ciento de mi novela tengo que haber conseguido plantearme plantear todo el conflicto plantear las herramientas que le voy con las que le voy a dotar al personaje y plantear el inicio de su viaje no lo que se suele llamar el incidente incitador que esto en todas las teorías estructuras que hay millones en internet lo encontraréis es una palabreja no decir qué es lo que me llama la aventura la llamada de la aventura que hace que un chaval abandone su poblado y se meta en el bosque no porque lo hace por un incidente le pasa algo vamos a buscarlo vamos a colocarlo en el 30 por ciento a partir del 30 por ciento al 70 por ciento vamos a hacer una teoría de juegos vamos a hacer que que ocurran diferentes desafíos retos es casi casi como ulises los enigmas los puzzles los retos lo que nos va a ir demostrando la fuerza de carácter del personaje lo que nos va a ir demostrando la transición del personaje a lo largo de la historia por ejemplo en el punto central de la novela si quieres te puedes ayudar y decir mira en el punto central es en el momento en que mi personaje toma el control de la novela quiere resolver su problema en el 50 por ciento pues si estás en escribir una novela y estás en la palabra número 50.000 deberías el personaje de estar tomando los mandos lo que quiero decir con esto que es absolutamente no tiene nada que ver con la realidad no ocurre en estos puntos las cosas pero si uno tiene una gran trama que suele pasar no suele ser el ejemplo no tengo muchísima trama tengo muchísimos personajes pero no sé ni cuál es el conflicto ni cómo pivota esta historia ni como cógete una estructura clásica intenta organizar una escaleta con una estructura clásica de planteamiento de diferentes eventos que van ocurriendo y para llegar a la resolución y tener la resolución más o menos aunque no tengas clarísima yo por ejemplo estoy escribiendo una novela ahora que sé más o menos cómo quiero terminar sé qué justicia quiero impartir en mi libro no quiero más o menos sé cómo va a terminar no aunque no sé no te puedo decir el orden de las secuencias a la secuencia de las escenas no te puedo decir con todo detalle pero más o menos la tengo medio dirigida ya desde el principio desde luego yo a mí no me gusta definir mucho la novela en mi caso no me gusta definir mucho la escaleta porque me aburre y es como es sobre un terreno que haya jugado no que está pero ayúdate la estructura como punto de partida con tres grandes líneas coges todos tus tus ideas las puedes poner en post-its así tipo este y dices bueno tengo tres líneas una es el comienzo el acto central y el final y empiezas a poner lo que crees que son ideas para tu novela ideas de comienzo aquí voy a ir construyendo el personaje voy a ir demostrándole al lector quién es este tipo de dónde comienza cuál es su punto de partida en el centro voy a ir poniendo todo aquello que hace que el personaje se transforma que está cambiando que la historia está cambiando de dirección y al final todo lo que debería ir en la resolución bueno esto es una cosa una manera muy somera de explicártelo pero bueno es más o menos un truquillo para organizar una novela una narración no ceñemos a la estructura no contar libremente lo que nos apetezca porque cuando empezamos a hablar sin orden pues escribir sin orden pues enseguida primero el lector lo detecta enseguida porque los lectores no son tontos y saben si una persona ya tiene montada su estructura en la cabeza y si le está contando las cosas en el orden en el que el lector y el consumidor historias está acostumbrado a recibir una historia y como no juguemos con esas reglas y esos códigos pues no estás contando una historia estás escribiendo un diario una carta o un diálogo de besugos una historia es una cosa muy concreta que tiene una forma muy bien miquel nos quedan seis minutos de nuestra charla de hoy seguro que a patricia le han quedado 100.000 preguntas más que hacer pero vamos a intentar dar paso a todo el mundo porque tenemos ahí el alto riesgo de que juanjo sigue con la mano levantada ahora ya ni le vemos allá pero es que juanjo le he sugerido yo que quite el vídeo para hablar vamos a ver si ahora abre el audio y juanjo adelante he abierto el audio se me oye perfectamente ahora fenómeno bueno yo quería primero dar las gracias a miquel por su excelente charla que nos explica a los legos como yo sobre los misterios o las intringulis de la escritura y refiriéndome alguna pregunta pues yo quería preguntarle un poco su opinión sobre el género del cuento el cuento como género literario no parece que el cuento es un género menor incluso yo creo que hay gente que que desprecia entre comillas al cuento no pero un profesional como tú como considerar el cuento como una cosa incipiente antes de escribir la novela o es un es una cosa que no tiene nada que ver son los géneros literarios y se puede ser exceso en los dos no es eso es un poco la opinión que me gustaría saber tiene como profesional escrito y luego ya sin perdón y luego ya como curiosidad simplemente tú escribes a mano o sobre el ordenador eso no es la más fácil la última te respondo primero la última en ordenador y pero dibujo y hago muchos bocetos y hago mucho trabajo manual para escaparme de las cuatro esquinas de la pantalla pues dibujo mucho escribo a ver escojo una hoja y me pongo así una estructurilla esto por ejemplo esto es una línea temporal que la escribo la hago un bocetillo pero después yo normalmente también trabajo resúmenes en el ordenador porque como podéis ver la letra está como pase una semana no me entero de lo que de lo que puse como como a rajoy que decía que no entendía su propia letra cosa me pasa lo mismo y sobre el cuento pues te diré que yo considero que el cuento es es uno de las de los artes más difíciles de la narrativa posiblemente de lo que es la narrativa puramente dicha que no es poesía lo más difícil porque por su tamaño las cosas más pequeñas son las más difíciles ya el cuento un cuento bien contado es para mí y además no es no esto no es una opinión de académico ni de es una reflexión personal es lo más difícil de hacer contar un cuento que sea bueno pequeño que tenga tono por ejemplo con los cuentos de caperucita roja la casa de chocolate no la casita de chocolate son puros prodigios del tono también porque tenía que ser la casita de chocolate porque no podía ser una casa normal no eso es el tono no la casa es de chocolate porque hace que un niño le excite la imaginación en los cuentos se cantan canciones por lo menos los cuentos orales a veces se intercala una canción no es todo prodigio técnico para atraer la atención de un niño y todo eso eres capaz de hacerlo en muy poco no